Al alba, una sola vez, la vieja despoblada nube rosa sobrevolará los ojos en lo sucesivo distantes, con toda la majestad de su lentitud libre. Luego vendrá el frío, el ocupante inmenso, luego el tiempo que no tiene lugar. Sobre la longitud de sus dos labios, entre tierra común. De repente el alegro, desafío de este desecho sagrado, traspasa y refluye hacia los vivos, hacia la totalidad de hombres y mujeres que guardan luto por la patria interior, hierrabundos para no ser semejantes, a través de Mozart, a probarse en secreto. Bien amada, cuando sueñas en voz alta y por ventura pronuncias mi nombre, tierno vencedor de nuestros pavores conjugados, de mi descrédito solitario, Clara es la travesía de la noche.